esto se está poniendo difícil hija de la verdad vamos ahora sí como decimos madre no es la que engendre madre la que vamos a valer en abril por la economía ahí sí está duro así que sigamos viendo mejor bueno de estar haciendo ese tipo de cosas porque mejor no te paras a ayudarme a lavar trastas como barrera otra vez no mames quiere que yo la mera de la lucha libre me ponga a lavar trastas yo no mames el que madre al ese wey de pero miedo y el de la potencia mundial seco clown o el otro cabrón que es que sin payaso no hay fiesta como yo voy a estar barriendo o lavando y todo eso total ahí voy voy hombre como dice como dice rules hombre al final no pasa nada que me cuesta lavar dos tres trastes además ya estoy aburrido y en la noche voy a sacar la basura más no sé qué ropa ponerme porque ahora sí voy a salir a sacar la basura ahí se ven raza al final no pasa nada lavando tres trastes cuatro trastes ahí los veo ahora sí pues bueno es